Hay una polémica en Vermont sobre el uso de presos para el trabajo en las granjas lecheras. Si inmigrantes como ustedes son el blanco de los agentes de inmigración. Quique, ¿qué puede explicarnos sobre esto? Es triste, es triste lo que toda esta administración ha traído como a la mesa, ¿no? Hablar de poner prisioneros a trabajar en los ranchos lecheros es totalmente injusto. Las personas que están ahí no merecen eso. Es una explotación laboral y no podemos regresar a esos tiempos. Regresaríamos a los tiempos de esclavitud. Entonces, tenemos que hablar de cómo proteger las personas que estamos trabajando hace años, ayudando a sostener esta industria que somos los inmigrantes que estamos ahí día con día.